Han sido unas navidades inolvidables para Tony Costa. El bailarín pasó 11 días en España en la mejor compañía, la de su hija Alaya, con quien vivió momentos entrañables en familia. Ya de regreso a Estados Unidos y tras tanto tiempo separado de su novia Evelyn Beltrán, el español la ha sorprendido con un detalle propio de enamorados. Era su pareja, quien sorprendida y muy emocionada por el gesto de Tony, compartía lo que había hecho por ella nada más llegar de un viaje tan largo. Eres la historia de amor más bonita que he vivido. Le agradeció Evelyn. ¿Pero qué hizo Tony para dejarla sin palabras apenas horas de su regreso? A pesar del cansancio que supone un viaje trasatlántico, el feliz papá tomó un vuelo rumbo a Austin donde vive su chica, para visitarla de inmediato. Un detalle de lo más romántico que derritió el corazón de Evelyn. Gracias mi amor por siempre estar aquí presente. Gracias por tus sorpresas. Gracias por siempre hacerme sentir tan especial. Gracias por amarme todos los días y por hacerme tan feliz. Escribió Evelyn en sus historias de Instagram, junto a la imagen del feliz encuentro. Los dos viven entregados al amor de sus hijos, su máxima prioridad. Y de ahí la comprensión que se tienen cuando no pueden pasar tanto tiempo juntos. En la caja de comentarios, dime qué opinas.